Recuerda que en G2 va a tener los mejores descuentos en videojuegos, hasta un 80% de descuento y usa el código RISER para un 3% extra, el enlace está en la descripción Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video, que tal están yo soy RISERVEC y continuamos con la parte número 4 de Mega Man X Este es el episodio número 4 y en el 5 que en teoría se sube mañana, estaríamos terminando la serie Muy bien, el día de hoy ya nada más nos quedan estos últimos dos jefazos y ya está Los corazones ya los hemos agarrado en todas las áreas, si no estoy mal Entonces vamos a ver si podemos sacar el duken, el aduken, este, el día de hoy Y pues vamos a comenzar, ¿no? Con el compa hentai ¡Ay muchachos! Esto no es una llorada ni nada, nada más les quería decir, el episodio pasado tuvo muy poco apoyo En cuanto a visitas y eso, pero pues agradezco a las personas que aunque la serie tenga muy poco apoyo La están viendo conmigo y cosas de ese estilo, se agradece muchísimo muchachos Y a los que ven esta serie, sean 500, sean 100 personas, no los voy a defraudar La vamos a terminar Así que vamos a darle Vamos a darle No recuerdo si agarré el corazón con el compa del episodio de ayer El de las, el del Boomerang Quanger Creo que si lo tomamos, ¿no? Ni me acuerdo, creo que si Ah, si, ese era el que estaba abajo Y había otro tanque, es cierto Entonces estamos bien, muchachos Lo que si es que no me acuerdo dónde está el Kokoro de aquí, de este nivel Es el único que no me acuerdo, pero bueno Lo buscamos, no pasa nada Si me acuerdo Ah, no, no, ya me acordé ¿Dónde está el Kokoro? Ya me acordé Uy, me caí esa parte Y yo pensé Estos mens Bueno, realmente aquí, como ya no necesitamos ser tanto Podemos irnos de salto en salto Ir a ese brother Ya empezaron las carrillas Espérate, mente Ahí te va uno cargado, ahí te va uno en toda la jeta Se hace en toda la boca Me sentí como Dross A ver Ahí va uno, dos Perturbador, brother Ecolecua Vámonos, 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 vámonos Miren esos peces ¿Qué onda, brother? Vete a comer a tu jefecita, carnal Ya, cómeme, pues Vamos, vamos Aquí da igual Ay, el pescado El picaro, gente El picaro Ay, el picaro me la quiere matar Ay, ¿quién te entiende, pinche picaro? Ah, se mamó Oh, pensé que me llamó Oye, no mames, pescado Qué culero ese man, ¿eh? A ver, ¿quién te entiende? ¿Me avientas o me traes, pues? Ya muéretelo, por favor Gracias Y la vidita Bueno, ya mero llegamos Echo Necesitamos llegar a una parte Aquí Necesitamos destruir A este men, brothers ¿Va? Necesitamos hacerle tornadirri Hay dos formas Una es subirnos aquí A ver Y desde aquí lo hacemos Crán Y desde aquí le damos calor al brother Vamos a cargar un buster Tómala O a punta de limonazos, ¿no? Un clásico, gente Cien por ciento necesario No se olviden de seguirme En mis redes sociales, amigos Para que no se pierdan nadita Nadita, nadita, nadita Púchale La calabacía, banda Bueno, no pasa nadita Lo agarramos aquí Pim pam Ahí, mero Cargamos busters Ay, no En la cabeza No debo de No, pues es muy poca la vida Que tengo, la verdad Si me morí Ya me morí Se enoja cuando te les dudes De la cabecita ¡Ay! Ahí va uno bien cargadito ¡Tómala, pues! ¡Oh, oh, oh! Entonces nada para ti No se dejó de dar ahí Chale A ver, ahí va de nuez Todo cargado En el azul Recuerden evitar la cabeza y la cola Que es lo que picos tiene, ¿no? Vamos ¡Tún en el azul! No, la cabeza no Uno en el azul leve Ni modo, gente La cola es la que va a recibir Todo el pago, agua ¿Cuál es? ¡Mmm! ¡Tómala! Aquí, ojalá no caigan los picos ¡Perfecto, gentecilla! ¡Perfecto! Si lo hacemos a la primerita El corazón Vientos Y ya está Eso era todo ¡Tín, tín, tín, tín! No podemos regresar Y seguir el curso De esta aventura La verdad es que Ya casi estamos ready Nos va a faltar Creo que por ahí Otro dragoncillo Pero Si usan la text Que les enseñé Pues ya realmente No batallan A lo mejor Y se tardan un poquitín ¡Ay, ay, ay! Pues no me la acomodé Por estar cargando el buster Pero bueno No pasa nada ¿Iniciamos desde un principio? ¿O no? ¡Wow! Pegué una barbaridad A este pez En serio ¿Ve? O sea, casi me aniquila Me va a matar, de hecho Ok, no se pongan En la parte de atrás A ese pez Me gusta matarlo Por la parte de atrás Pero veo que Estoy teniendo Muchas dificultades Y es que la parte de aquí Es difícil Por el hecho De que te llevas Hacia los picos Es de hecho Demasiado desesperante Pero bueno Lo difícil Creo que es Cuando está haciendo esto Ya cuando te avienta Para acá No es tanto problema Esto no es tanto daño El daño es ¡Ay, ay, ay! El daño es cuando ¡Oh! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! En serio que considero Que el El Este picaro Está más difícil Que Que el normal Que el jefe En sí Ninguno me había dado Un game over La verdad es que me sorprende Me sorprende bastante Que me había dado un game over Pero bueno Tenemos el corazón No quería lo que queríamos Era lo tardado Por así decirlo Pero sí Sí me agüita, gente Vámonos Vámonos Yo también Nada más tenía dos vidas Hubiera ido a farmear vidas De hecho Lo mejor hubiera sido Que ahorita hubiera ido a farmear vidas Por si cualquier cosa Pero bueno Bueno El universo Atrajo una vida Hacia mí Ah, mira Este desgraciado Cuando lo vemos Le disparamos Para evitar problemitas Vámonos Vámonos ¡Tin! ¡Uy! Casi estamos cerca De los picos ¿Eh? Vamos a avanzar rápido Porque no queremos Problemas A ver Podemos encontrar Una debilidad Para estas Porque no sé A lo mejor es esta, ¿no? Mira, pues está chida porque le quitas todo Oh, buena, buena, buena Muy bien Con este Y si lo matamos, vean que nos dan vida ocha y cosas ¡No! ¿Qué haces, Riser? No, muchachos He estado muy distraído, pero bueno No sé en qué estoy pensando En estos mismos instantes Vamos a ignorar a estos brothers Vamos a ignorarlo, visto Bueno, ahorita nos van a dar vida ya con los brothers El brother de allá, ¿verdad? Con el picaro ese Vamos a saltar full Hasta picaro Órale Oh, mira, le quitamos donde sale todo eso Tómala Oh, mira, esos son los que nos dan vida ocha Vientos Perfecto, aquí nos rellenamos full Ya, ahorita me morí de la forma más idiota que existe La verdad es que sí Órale No debería desperdiciar el poder, pero realmente Quiero pasar esto rápido Porque luego se viene este desgraciado ¡Oh! Deja de dar lata, mens ¡Oh! Así es latoso este tipo Ya está Ay, en serio que lo odio Pero bueno, ya estamos Tenemos salud, tenemos vida Y la hacemos, gente Este ya no necesitamos derribarle ni hacerle nada Nada más nos vamos Vamos a ir con el picaro de acá No hay que cargar Buster para rápidamente subirnos a su chompita, a su cabeza Ahí va a salir, ahí está Y una vez subidos Que empiece la fiesta, mens Bueno Vamos a cargarlo completo De puro Buster completar Tómala, men Te va todo en la cara Ven para acá, chiquito Vamos, vamos, vamos Ven para acá Toma Nos falta el pechamen, eh Para recibir un poquito menos de daño De armadura Pero ahorita la agarramos Tómala Ahí va todo en el pechamen Órale Venga, chiquita Ven para acá Toma Les digo que me da más problema los peces Esos raros Adiós, vaquero war Vamos, pues Uy, esos peces No Vete a comerte a tu jefecita, güey ¿Estamos? La debilidad de este, si mal recuerdo, son estos O esto Ya ni me acuerdo, gente La verdad ya ni me acuerdo Pero vamos a darle crán al tipo Tingo Hay gente que dice que está difícil, pero pues Dale crán Dale crán Dale crán Dale crán, dale crán, dale crán Dele van, dele van, dele van, dele van, dele van Si comen tan repollo Quieren mi verga en su hoyo Ay, hermano Eso me encontré Pero yo se lo reporté Porque era repollo Dele van, dele van, dele van Dele van, dele van, dele van, dele van, dele van, dele van Le dimos van al perro Por ser el gentaimens El gentaimens Está muerto ¿Por qué el gentaimens Por los tentáculos, brother? Por los tentaculitos Ahí estamos Pinche torpedos Lo que tú tienes, men Guardado completado Y vamos con el último Con el panita Camaleón Camaleón Sting Chameleón Estaba tomando agua, brother Bueno, aquí nos fletamos un tiro por la armadura Ah, mira Este brother está escondido Está camuflash Eh, perro Cálmate, por favor Esta vez Si comentan, muchachos Si ponen en los comentarios Vamos a agarrar la vida antes de Si ponen en los comentarios La frase Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla Solo a mí Si ponen esa frase en los comentarios Les voy a dar un rico cobra A ver A ver, ese último Ándale Cuá Vámonos De todo corazón Los tenemos todos Ven, por eso les digo que primero tenían que matar al hentai Este, este, este pibe cae con este Lo destrozamos Así totalmente Anal, anal Ah, no Ah, no Sí, sí, sí Pero la chompa La madre Pegas un buen Brother O con el del hentai ¿Será? Sí, con el del hentai Porque le busca la chompa Ah, no Tengo que tirárselos casi dirigidos Bueno Vamos a tirar otra cosa Porque Este lo quiero guardar Para ese mens Las bolitas Toma las bolitas Ah, se escucha raro Como que sí es debilidad Este güey como me cae gordo Ah, pegas un buen Brother Venga, venga, venga Vamos a darle un full cargado Ya ni sé qué hace Pero bueno A la madre Vamos Ah, no le dio la cabeza Ah, ¿qué le puedo tirar? No sé Ese no El hielico No, pues vamos a tirarle Buster ya De hecho ya me va a matar muchos Por estar de ridículo Ah, me da la pinzita Este mens Qué lata Bueno, al menos No tenía toda la vida Vamos a llegar con toda la vida Lo malo es que no tengo las habilidades El poder Ah, se desgraciado Vamos acá abajo Vamos bien Vamos bien Vamos a darle Ahora sí Toma Toma en la carota Toma en la carota Tragatelo entero, perro Toma Por dos A ver A ver Estoy concentrado Por eso no hablo mucho Por eso no hablo mucho Pero pues Pero pues si me estoy así Lo mato rápido El problema es que Pues a veces Si me desespero Y empiezo a hacer tonterías Pero pues Que la mejor forma De matarles Es esa Aunque ese Buster Siento que no se lo doy bien ¿Saben? Pero ya Ya debe de estar Por caer Ya, ya le está saliendo humo De la teta Tomala Ah, este mans Respeta, brother Está bueno Más difícil que sí Tomala, verga Muéretelo, por favor Oye, jamás le había deseado Alguien tanto a la muerte Ya, brother Cámate, por favor Nada más Todo por el pechamen, eh Desgraciado La vez pasada Ni cerca estuve Ahí está Malito perro Lo odio Ya dame mi armadura Por favor Y bueno Este es el pechamen Lo último de la armadura Muchachos Perfecto Con esto ya, pues Nos vemos cool Nos vemos cool Y nos hacemos notar Y aparte de todo eso Muchachos Este Aparte de todo eso Pues Ah, porque sigo Tragando daño Vamos a matarlo Aparte de todo eso Aguantamos más daño O sea, somos como que Pues el pecho Aguanta los Los fregazos Los guamazos Putazos Diría mi compa Del My Little Pony Mira ese pana Dar lata La vidocha Faltaba ahí Mira nomás Órale Viva la rebeldía Venga Tengo pa' todos Pa' ti También tengo Carnelito Pa' ti También tengo Eh, caca ¿Cuál es la vidota? Me servía, eh Me servía Vámonos ¿Qué onda, carnal? Andamos farmeando vida Aquí, chill Órale ¿Por qué mi robot no se Estoy así de fácil? Pero bueno ¿Cuál era el poder del gentai? Ni me acuerdo Creo que los Los misiles estos ¿Verdad? Un Oh, estos eran Los de Boomerang Caguanga Ya ni me acuerdo Pero bueno Vamos a darle O el fuego Creo que era el fuego Este Sí No A ver Los misiles No La bola Tampoco El tornado No era Porque ya era de otro Este Creo que ya era de otro Ah, eran estas Ya me acordaba Pero Légalas Órale Güey A ver Siéntate Por favor Ah, este perro Me quitó mi carga Yo que estaba acá cargando Mis poderes del amor Poderes del amor Cálmate Cálmate Por favor Perro Órale Güey Si me está poniendo Mi chinguilla Eh Órale Por un momento Por un momento Pensé que me ibas Hacer utilizar El tanque O algo así Pero pues no Amigos Bueno Este Ahorita viene algo Que es en teoría Difícil Y es acá El aduquen Y digo en teoría Porque no es tan difícil Más bien Tienes que ser Pues como que Muy preciso Va Entonces Vamos a darle Vamos a darle Tiene cero Y me dice Que me ama Finalmente Encontré La fortaleza De signal Vamos a matarlo Ese será Nuestro Nidito De amor Para educar A nuestro Tornillo Y bueno La idea Es matar A sigma Para Quedarnos Correctamente Con ser Enamorados Y Educar Bien A nuestro Tornillo Nos podemos Ir así Ya banda Pero Pues yo Quiero sacar El aduquen Recuerden Que les había enseñado Que aquí se Farmeaba vida Aquí se Farmean vidas Con Con este Gordito Así que Vamos a farmear Todas las que se Puedan ¿Por qué? Porque el episodio Que viene Si o si Las vamos a necesitar Y también Necesitamos farmear Todos los tanques Toda la vida De los tanques Mira ¿Cómo andamos De tanques? Pues ahí Leve ¿Por qué Los mata Reaser? Porque Ocupo Su vida Se ha tardado Hacer esto Pero bueno Oh no No es cierto La farmea De los tanques Mejor Este El hago yo Ya fuera De cámara Porque Si Luego va a ser Muy tardado Entonces Y mejor Nada más Para tener Las vidas Para sacar El duken Y ya está ¿Por qué Estás farmeando Tantas vidas? Bueno Ocupamos Hacer lo mismo Tres veces Ocupamos Cuatro vidas Entonces Me llevo Seis Para Para tener Bien El margen De error Amigos Tienes que Llegar Hasta cierta Parte Sin nada De daño Recibido Ahorita les Explico Vamos Bien Ya Vámonos Ignoramos A todos Estos Realmente Ellos No son Importantes En la Fórmula Los que Lo que es Importante Bueno Estos Si nos sirven Para cargar Un poquito De vida Perfecto Llenamos Un tanque Completo Ese es El sonido Cuando un tanque Es completado Fuck Bueno Vamos a agarrar Vida por acá Están llenitos Como les gusta Dar problemas Estos men ¿Verdad? Listo Aquí es la parte Necesitas llegar Chequen Creo que si es aquí Si Aquí te vamos a dejar Un poco de vida Si no vamos a A tener una vez Echada a perder No Aquí no era Perfecto No hay problema Ok Vamos bien Ese men Ese es el siguiente De los picos Todavía no Todavía no viene La parte interesante No se preocupen Error mío Aquí Tenemos que llegar Hacia cierta parte Tres veces Sin daño recibido Sin daño recibido Reaser Sin daño recibido Brothers Tres veces seguidas Aquí por ejemplo Ya le hicimos una vez Perfecto Aquí va a estar la esta Y lo que vamos a hacer Es suicidio Y es así Por tres Si lo hacemos Tres veces Bien A la cuarta Va a estar ahí Una caseta Con Que nos dice Este Te la vas a rifar Aquí Brother Va Este dioso Es aburrido Hay gente que Si ocupas tantas villas Ocupas tantos tanques Nah Lo único que ocupas Es llegar Este Con toda la vida Por eso es que te dan Esa vida ahí Bien 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 La caída de cuadros Ayuda para la Concentration Motherfuckers Ay Fail 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 amigos Fadey tail Ok La vez que lo hicimos bien Se perdió Se perdió Por el hecho De esa Bechucha Metiche Y va de nuez Va de nuevo Como consejo Les puedo decir Lleven el buster Cargado Para que eliminen Esas últimas aves De un jalón Usualmente Yo lo hacía No sé por qué Lo dejé de hacer Por tonto Quizás A ver Aquí lo empiezo a cargar Realmente tú no necesitas Disparar aquí Te quedas aquí Relax Chill Mira Ese lleva una Fue idiota Eso pero Ahí está bien Ni siquiera Me las llevé De hecho Ni las maté O sea No lo ocupas Como que hacer Si lo calculas Muy bien La primera vez La verdad es que Me salió la primera Ni batallé Ni nada Pero ahorita Pues tuve esa mala suerte Ahorita ya estaríamos En la Ya esta sería La tercera Y última Ya llenamos otro tanque Al parecer Tenemos una vida extra Y esto nos ayuda A farmear vida ¿Eh? ¿Quieren o no? Farmeamos vida Perfecto Segunda vez Vamos por la tercera Muchachos Si en esta tercera Lo hacemos bien Ya La cuarta Ya se hizo la machaquita O creo que en esta tercera Ya sale No sé La verdad Creo que no pasa Alguna tontería Y el daño Que es de aquí Por ejemplo El daño de aquí Acá no cuenta Si este me pega No cuenta El rollo es Llegar allá Con toda la vida Muchachos Esa es la cuestión Que estés ya en esa parte Con toda la vida Nada más eso Aquí lo voy a tirar Aquí está Mira Esta es la tercera Perfecto Si se fijan Trae su cosplay Te voy a enseñarle A duken Brother A duken A duken Ajá El corazón de lucha Es como Como si hicieras Una duken Brother Así sale Esta madre Mata a todos De un guamazo Menos Menos Al sigma Dos Bueno Vamos a salirnos Ya tenemos todo Nos falta un tanque Por llenar Pero En el siguiente episodio Se viene lo bueno Amigos En el siguiente episodio Vamos a terminar El juego Así que Dejen su me gusta Comenten Porque El episodio Número 5 Es el final Y a la mayoría Que comenten A los que comenten ¿Qué les había dicho? Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Les voy a mandar un saludo El siguiente video Así Así con voz Y todo Así que Nada más Es únicamente Pues para los que No No A los que pongan Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Saludo Así Los que pongan eso Les voy a mandar un saludo Por vos Amigos Y a los que nada más Lo pongan normal Pues Nada más les doy su corazoncito Así que Hasta luego Amigos